A nuestra página de Facebook, Tribuna Norte. Para que usted tenga una mejor transmisión de este encuentro, es La Palma y el equipo de L. ¡Uno, dos, tres, vi bien! Desde allá, desde el occidente del país, desde Paz, San Pablo, para el obra bueno, pero con un global de cinco goles por... ¡Arre! ¡Y comenzó el partido! ¡Ven! ¡Ya acabó de la puerta! ¡Gol! ... ... ¡Gol! 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 Nada ¡Vamos! El equipo no es que se la coca, pero ya la... Ah, el otro once que en banda, por favor, por favor, es como el Inaquén, el pila, pero no se queda muy creyente. El que pelea por los caras, un saludo, un tercer lucho, un tercer lucho, un segundo, 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 y parece que se agravar, lejanos el mejor, así, así, ya. Allá vamos con el setor, lejanos el mejor, un segundo, esa pelota, vamos a estar en el set, vamos a ver quién cabecea! Y pelotón! Aquí cae un bobo de esa vez, se leen por acá, le voy a hacer... ¡Dé, marcado aquí, niño! ¡Dale, casturo! ¡Dale, casturo! ¡Dale, casturo! Así es aquí, cae un bobo de esa vez, ¡Pon�as a ver! Retrocediendo con el salpareja ¡Pon�as a traer las casas! ¡Vamos a hacer un saco! ¡Guan Josepa es con el salparejo! ¡Guan Josepa, con la misa que la abre con! ¡Alguien nadie quiere retroceder con su salpareja! ¡Vamos a ver! ¡Guan Josepa, con la conca! ¡Mirales! ¡Poncara de la lenta! ¡Poncara de la lenta! ¡Poncara de la contra! ¡Conque señor Cotto! Cotto se va a meter a daño ¡Vamos a ver! ¡Isterpego! ¡Poncara de la torre! ¡Buscado a Cotto! El jugador que se va a meter, pues a ver salió el guardameta, es un espectacular esa salida del jugador. El jugador que se va a meter, vamos a ver el jugador que se va a meter, vamos a ver qué hace, la pelota, la playa en Molina, te va a pegar, ¡DISPARRE! El jugador que se va a meter, vamos a ver, vamos a ver, la pelota que le queda caída, ¡DISPARRE! ¡DISPARRE! El jugador que hace el jugador que se va a meter, ¡DISPARRE! ¡Gracias! 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 ¡GOL! 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 se va a meter hasta el... va a pegar Caillou y la pelota se va a meter ahí está sacando agua de pozo y ahí hay un del lunes y este jugador Caillou que se va a deportar se me quedaría ahí es nada que se pone esta rechazando esa pelota y con el paraguas finaliza lo de Benízar a los 90 minutos y un pito de amor a la palpa